¡Suscríbete al canal! Bueno, te voy a enseñar esto. Es una típica sábana para cortar el pelo. Sí, lo que pasa es que, como no tenía yo lo que es la bolsa que él llevaba, pues me he traído este pañuelo. Porque él llevaba aquí una bolsa y me dijo, dame lo que lleves. ¿Has sido un atraco? Sí. ¿Sería alguien del Congreso? No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un hombre fuerte y valiente y dije, voy a darle lo que llevo. ¿Qué llevabas? Pues dinero. ¿Puedes sacarlo, por favor? Sí. Te he acostumbrado. ¿Lo saco, seguro? Sí, sí, cógelo. Ese y el otro. ¿Y el otro? Sí. Para que se vea vacío. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. No, no, no. Ponlo aquí. ¿Lo meto? Sí. ¿Así, junto? Sí, sí, junto, junto. ¿Una, dos, tres? Sí. ¿Uno, dos, tres? Perfecto. Que esté al fondo. Que van unidades, ¿eh? Que esté al fondo. Ahí. Venga, muy bien. Ahí. Pero después me dijo, no quiero solo dinero. Quiero el reloj. Este reloj tiene 3.200 alarmas. Se pasa el día pitando. Sácalo. ¿Lo saco? Sí. ¡Sácalo! Cuidado. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿También lo meto? Sí, también. Pero no lo pruebo. Ahí. ¿También? También. ¿Estás seguro? Sí. Menudo, te atracó. Sí, me atracó. Lo meto, ¿eh? Sí. Una, dos, tres. Ahí, bien al fondo. Perfecto. Vale. Y después se fijó en mi gran anillo. Este anillo lo compré en teletienda. Qué bonito. Es muy... De oro macizo, bañado en plata para disimular su valor. Qué mal gusto tienes, pero es muy bien. Me gusta teletienda porque no cortan para hacer anuncios. No, bueno, sí. Mira, me gustaría que lo cogieras. ¿También? Que se lo enseñes al público para que vea qué bueno el anillo. Sí, señor. Sí, señor. Como lo del cardenal Richelieu, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Exactamente. Señor, es un anillo... Es muy feo, pero es un anillo, efectivamente. Y que lo dejes ahí. También. Sí. No dejo caer. Una, dos, tres, pum. Sí, sí. Ahí, pero tiene que estar al fondo. Al fondo. Vale. Ahí, al fondo. Y lo importante es que veas tú que por debajo está todo. Toca, toca. Sí, sí, sí. A ver. Sí, está todo. Pero lo que no sabía él, que yo era mago. Anda. Él no lo sabía, él no lo sabía. Entonces, claro. Cuando llego a su casa... Sí. Yo ya tenía mi anillo. Yo ya tenía mi reloj. No puedes. Mira, mira, mira. No, no, si estás viviente ahí, te como la boca. Y, por supuesto, mi dinero. ¿Cómo lo ha hecho eso? ¿Cómo lo ha hecho? Te lo voy a explicar. Las manos son más rápidas que la vista. Qué barbaridad. Si no, no habría ojos morados. Oye, fantástico. Me ha gustado muchísimo. ¿Os ha gustado? Bueno. Pero darle el aplauso más fuerte. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.